qué tal amigos muy buenos días tardes noches según sea el momento la hora o el lugar que usted nos esté viendo en este queridísimo día bueno pues con la novedad que algunos ya me imagino que lo deben de saber lo que se aprobó ayer desgraciadamente tengo que decirlo desgraciadamente tengo que decirlo lo que aprobaron los diputados del pri y morena por eso les dicen primorena el día de ayer aquí en el congreso del estado de mexico se aprobaron una nueva reforma a dónde a dónde es la disminución disminución de los regidores antes el municipio de juárez contaba con seis regidores de mayoría y cuatro de voto proporcional bueno y qué es lo que ahora va a pasar hoy bien todo lo contrario gracias al voto del pri gracias al voto de morena esto fue aprobado el día de ayer y hoy bueno pues hoy nada más nos vamos a aquí en el municipio de almohada de juárez que es donde estamos radicando va a entrar nada más que gane lógicamente el presidente síndico y cuatro regidores y dos y dos regidores de representación proporcional esto queda entender puede entender muchas cosas según el pensamiento y el criterio de cada quien pero que voy voy al tema de que va a estar la democracia completamente secuestrada a un solo partido político que esté en el poder en esos momentos y que corta mucha las aspiraciones para comenzar de aquellos que de una u otra manera quería participar por un partido independiente posterior a ello también los partidos chicos por así decirlos también se les restan las posibilidades de llegar a esto bueno yo no sé en qué estaban pensando los periodistas que tanto hablan y gritan y en su actuar hacen todo lo contrario al apoyar y respaldar esta nueva reforma que implantó implantó morena y claramente los únicos que votaron en contra quienes fueron fue el perder el verde ecologista encuentro social y el partido acción nacional yo les dejo este dato este comentario que posteriormente estaremos profundizando más en nuestra vídeo columna y me gustaría escuchar leer todos comentarios y como se han dado cuenta yo no tengo páginas falsas no tengo ningún otro perfil más que el que manejo y el del periódico causa ciudadana y donde aparecen los logos de conape son los únicos no tenemos nosotros porque andar haciendo perfiles falsos y tratar de engañar a la gente nosotros sí damos la cara y decimos las cosas como son sin miedo sin temor a nadie porque tenemos las pruebas y los eventos para soportar todo lo que escribimos y todo lo que hablamos que sigan disfrutando esta semana y que bueno pues si se les atoró esta noticia de que vamos vamos para un venezuela que corremos tome un vasito de agua y que le haga provecho nos estamos viendo y hasta la próxima amigo y servidor raúl gonzález nova informó por ustedes desde el municipio de almohueve de juárez también para nuestros amigos del canal jsb canal 12 allí en guanuco perú a cual le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano soriano nos despedimos